Hola amigas y amigos, el día de hoy quiero platicarnos de esta polémica que se ha creado alrededor de Lucerito y de toda esta revambaramba de que se fue de cacería. Bueno, para los que no se enteraron resulta que Lucerito se fue junto con su novio de casa, de cacería, y posan unas fotos junto con los animales, incluso ella manchada de sangre, pues como muy contenta, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo obviamente soy súper fan de los animales, la verdad yo tengo gatitos, me parece totalmente repugnante, porque perdón, no tengo otra palabra mejor, el que la gente asesine a cualquier otro ser vivo por deporte. O sea, ¿cómo puede ser deporte el que andes matando un animal que injustamente lo estás matando, insisto, injustamente, sin ninguna razón? Porque vaya, si es triste ver cómo matan a los animales, pero finalmente con un fin alimenticio para que la familia coma, etcétera, etcétera, me parece algo asqueroso el que la gente mate animales nada más por juego, por deporte, como si se fueran a jugar billar, como si estuvieran matando animales en el Tamagotchi o en cualquier videojuego, por Dios, eso está tremendamente mal. Lucerito alega que no se vale que la gente la esté juzgando de tal manera, puesto que eran fotos privadas, eran fotos personales de ella y que parece ser que se las sustrajeron. Pero en primer lugar, Lucerito debería de saber que en buena onda todo lo que es público, ella es una figura pública, su galán también finalmente ya se convirtió al ser su marido, su novio, su amante, en una figura pública y obviamente todo lo que ellos hagan se convierte, como ella apenas dio en un comunicado, en un ejemplo, para bien o para mal, pero se convierte en un ejemplo. Entonces, ¿cómo espera que la sociedad pueda ser un ejemplo? Tome a bien, que vayan y asesinen animales como juego. Y aparte que ella pose muy contenta, con sangre en la cara, como si estuvieras hablando de que se puso, no sé, chantilly para un chiste de pastelazo. O sea, honestamente, mi opinión es que ella como figura pública no debe de quejarse de que la gente se mete en su vida. A eso te arriesgas cuando eres una figura pública, número uno. Y número dos, ¿cómo es posible que la gente no se le vaya a ir a la yugular? Cuando la señora está sintiendo placer al estarle causando la muerte a un ser vivo. O sea, de verdad, eso es sadismo y eso está pésimo. Mucha de la sociedad, de las asociaciones protectoras de animales se le están yendo a la yugular. Yo siento que tampoco se trata de que la satanicemos, de que finalmente nos lacramos comer viva. Pero sí una pequeña reflexión de que, la verdad, la cacería, las siestas de toros y todo esto, parecen juegos de la barbarie. O sea, porque de juego no tiene nada. Esto parece como si volviéramos a la antigua Roma y echáramos humanos a los leones. O sea, sí que me vas a decir, ahí van en los humanos, en los leones. Pero sí, la verdad, ¿por qué vas a matar a un ser vivo? Y el mismo derecho tienen ellos, que son peludos, que nosotros de estar vivos, de estar sanos, de estar bien y de que los respeten. Y en este caso, estos animales que están en el área, en áreas protegidas o en áreas libres, pues, del bosque, la selva, etc. Y están en su entorno, pues, lo que menos necesitan, digo, ya bastante tienen que luchar por el alimento. Ya bastante tienen que pelearse con la contaminación, con las sequías, con que cada vez talamos más los bosques y hay menos zonas para que los pobres animales vivan. Y ahora, aparte de todo, tener que aguantar a los miserables cazadores por deporte, eso es algo muy asqueroso. Y la verdad es que espero que, si compartes mi opinión, de que todo lo que es la cacería, la fiesta taurina y el dañar a los animales es algo de la barbarie que, honestamente, así como ya estamos muy modernos con computadoras, videoconferencias y todo eso, también todas esas cosas de la barbarie de asesinar seres vivos e indefensos debería de acabar. Debería de abolirse por completo y, honestamente, en todos los países debería de existir una ley que lo prohíbe. Bueno, esa es mi humilde opinión. No se trata de que todos tratemos mañana de asesinar a la pobre de Lucero, ni de irnosle a la yugular, pero, honestamente, sí me parece que con esto uno se entera de que esa pose de niña tierna y dulce del teletón no es más que eso. Una muy buena actuación, como las que ella ha hecho en muchas telenovelas. Bueno, amigos, les mando un beso, que tengan linda tarde. Y, porfa, si compartes mi opinión referente a que la caza y todo esto es una barbaridad y se debe de abolir, te pido, por favor, que me regales un like. Y no olvides que estás en tu canal de Cabaguna Manualidades. No olvides suscribirte. Un beso. Bye.